Estoy separada del cargo de magistrada, no ejerzo dos cargos al mismo tiempo, ejerzo ahorita el cargo de diputada federal, no recibo sueldo y tengo la posibilidad de regresar al término del mismo a ocupar el cargo de magistrada porque no se había vencido el tiempo de nombramiento. Bueno, habría que determinar y ese sería en un segundo momento, bien lo dijo el diputado del socialdemócrata, me parece que fue su intervención, ahorita estamos analizando la posibilidad de que se separe definitivamente su cargo bajo licencia, esta es una figura, después analizaremos y habrá que estar sujetos a la disposición, ¿por qué? Porque habrá personas que dicen, no debe de contar el tiempo estos tres años y en lugar de terminar en el 2020, terminaría en el 2023 y personas que digan, no, combina en el 2020 porque estos tres años y no los quiso usar, no los usó. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA informó Eduardo Hernández.